Martín, gracias Gracias, Juan Gracias, chicos Gracias, Juan Gracias, Juan Gracias, Juan Gracias, Meli Gracias Gracias Que es muy parecido I'm Colombian Iván, gracias Gracias, Luna Gracias Mil gracias Relájate Relájate Te voy a hacer un masajito Relájate 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 Pero son Robben Recปot Chamín Te voy a hacer un masajito Relájate la música hey gracias julia o julian juliana gracias por la cosita si yo tambien te quiero mucho espero que hoy hayas tenido un lindo dia hola jocelyn gracias espero que hayas tenido un lindo dia que te haya ido bien en el trabajo o en tu colegio mariales perdon se me hizo tarde deja de pensar en eso que te agobia tienes que dejar fluir los pensamientos hola magi porque tienes que descansar aqui charlie solo hay bailes llegamos al top 20 pero no creo que pase hoy no creo no creo que pase no 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 olvides compartir el live si te gusta ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No parece? Se rió, es que ahí se me hizo un poquito tarde Carita Carita, carita, carita Hey Diego Diego, gracias por la suscripción, mi corazón Gracias Gracias Yo, I know it is Solo tres estrellas. Supidísimo que te pido. Si te pido en el valle de Nueva York. ¿Qué es la predicted de la antigüedad que estamos viviendo? Que esto no se jude. Si te pido en la antigüedad que se pide en la luz del tuyedad Emanuele, gracias. Vlao, oficial, gracias. Estos también suenan como las olas. Sí, Meli, ¿no la escuchas? ¿Será que está muy bajita? ¿Escuchas la música de fondo? Gracias. Vlao, oficial, gracias. Chicos, si giran hacia la derecha, pueden quitar los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.